Están extranjeros que militan en el extranjero, cierro. Ojo, que se equivoca en la salida Parot, acá está Volados, Costa, Gabriel, Borito Pase, Espera Fuente, Morales, la envolverá seguramente, le pegará Marcelino, le pegó Núñez, y Brian Cortés, voló hacia el palo de la mano izquierda, mandó el... Se recoge San Pedro y Saavedra, que articulado con holgura, viene Núñez y el pelotazo para Valencia, acá está Diego Valencia, ¡Gol! El empate de Bascuñana, le va a entrar Morales, le pegó, tapó el portero Suazo, y se vuelca el colo colo a esta zona posterior de la Católica, Suazo, arriba va a ir a Boron, rechazo el parón, le queda a Solari, ¡Gol! Volante del equipo colo colino, el paso para Parragué, ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.